Que me quieren acostar, manos en el aica porque venimos a rapear Estamos sintomizando tiempo con el mismo Que muy bien atendada como lo que hago, no Saben que es punto, se hacen ganas, saben que es solo, se hacen claro Si quieren ver mi gente, que van a contar, si yo se quieren esconderado Que quieren ver nada de distrito, si quieren ver la pena de estar viajado Si quieren ser tapito, se han dicho, me van a arcarlo ¡Oh! ¡Por eso sigo! Quiero ver una mano arriba, ¿y por qué estáis tan aburridos? Por lo mejor que levantáis la mano, chaval Esta es una demostración de ejercicio que está Yo, con el verso siempre igualizado, manos en el aica, los de la grasa y los invistados Estamos sintomizando y tenemos conecto Vamos a demostrar que esto siempre fue al momento Veo a una chica, que sonríe, no mire, no tengo actitud de venirme y desvíe Pero sabes que yo soy tan feliz, porque por un momento me he dejado que yo incluso hice para ti Pero bueno, ¿qué me pone nervioso? Si esto está lleno de viones, chicos musculosos Si quieren ser ligar buena chica, mañana le explicas, esta pierna la pierna salchica Yo, si la sé, 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 si la sé Así que chote junto hermano y sabés qué van a decir Hay muchos hijos fuertes aquí Nosotros también lo estamos, pero no queremos resistir Ya sabéis, yo lo digo fácilmente Así que como se lo está pasando la gente Somos campeones de lo que hacemos, que es el rap Hoy veo muy animados, animando al Jack Si veo no se brinca, solo puedo joderme, porque si hago dos lecciones, así me pese sin moverme Es el problema que tengo, manos arriba y gane lo que me presento Yo lo que me presento Así que me apeamos en este momento Pensé que el año que suena ya no es verdad Yo voy a llorar el lunes cuando matuvo para la universidad Me quedo culpado y solo puedo estar en vueltas Así que no vayan las batallas tan en vueltas Mira con el rango más fluido Nos gusta lo que hacen los raperos Se presenta vuestro ruido Ok Muchísimas gracias Somos Chuty y Arcano Esto es un freestyle de improvisación Estamos aquí haciendo rimas al momento Y yo entiendo que al vernos penséis ¿Cómo sé yo que eso que estáis haciendo es al momento? Guapa Bueno, vais a ver como lo que hacemos es al momento Vamos a bajar y entre vosotros os vamos a pedir palabras Os vamos a pedir conceptos Y con los conceptos que vosotros nos digáis Vamos a improvisar un poco Así que pensad Si os ponen un tigre en la boca Tenéis que decir una palabra o concepto Aún para allá Ponte el pico a tu puedas DJ ¿Quién tiene una palabra que empezar?